Madre mía, esta serie se hace por caso final Vamos para otra Hola, buena tarde, te río, ¿qué hace? Me gusta lo traen, en fin, estamos aquí En un nuevo video de Pokémon Negro 2, Duelok y Apokolok Eh, ya no está mi hermano, puedo hacer lo que me dé la gana Espérate, ¿este? Este es mi amigo Es mi amigo, es mi amigo ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? Vale Vamos a guardar, que hace mucho que no guardo Vamos a guardar Eh, estoy un poco desorientado Vamos para allá En fin, camino encima de ellas Interruptores que me dan las dos de las De los laterales Pues vamos a ir a por estas Que hay un objeto Este objeto es, ni más ni menos que van Ámbar viejo No sé que era eso Pero me acuerdo de haberlo tenido alguna vez Vamos Nos vamos para acá Y llegamos a la tierra de abajo En la tierra de abajo hay una persona que nos cura Que es esa Es esta Con lo cual Lucharemos contra ella Guau Hay mierda Guardar Guardo Vaya Vamos a combatir Primer Combate Del día Y hay que ir guardando Las contraseñas Reina el equipo plasma Que va Hay que decir la verdad O sea Esto Esto es la Este me parece El team De Malo De Mejor Y más listo El mundo Usar Un Pokémon Legendario Que le han conseguido Capturar Para Congelar La Básicamente La región Porque el team Rocket No consigue hacer una mierda Intenta dominar Kanto Y Yoto Y no hace una mierda Después El team Bueno Ese también Con el legendario Pero para qué O sea Al final No consiguen nada ¿No? Pues es Y el único Que O sea En la cuarta Generación El team Galaxia Que bueno No está mal O sea Duro bastante Duro bastante Se metió en una cueva Y Les Vencimos a todos Y a por el mundo Distorsión Como locos Nada Y por último Ehm Cerrozo Ehm Pues cambiamos a Leten Ehm Pues Ahora Ah no Que Leten Está muy bien Pues onda Irina Seguimos Pues este Lo hace bien Luego En el de Kalos Ehm Ehm No sé Nunca he jugado A ese juego Pero vamos Que me parece Que cogían A Ibeltal Y a Xerneas Y pues eso También Algo de eso Y después Toque Tóxico Me envenenan Mierda Y luego en la séptima El team Es cool No Hacen Una mierda Eso sí Que me parece Fatal O sea Son una mierda No hacen nada Lo hacen todo mal Ese es el único Que Buah Es que Y además Cuando aparecen Aparecen Poquísimos Aparecen una vez Y no hacen nada A ver Vamos a ver Los movimientos De cada uno Que más o menos Me lo sé Es que La V de fuego Es que tiene Poca vida Vamos con este Con Nacho Que tiene bastante Bueno Tiene toda la vida Si veis Mi equipo Está Corrobaos Todos Vale Ya he dejado De contaros Lo del team Lo de los teams Con lo cual Vamos ya A centrarnos Esto es un problema Es el último Brazo Pincho No me va a quitar Nada Me ha quitado Siete Pesos Le vamos Con inversión Le saco Cinco niveles Aunque me ha quitado Siete Pesos Y queda Un combate Contra el Contra el Que nos cura Sacaremos A Cobalio A Nacho Esto es lo que Joroba Que le quite Una mierda Que también Me ha quitado Un PS Me ha quitado Un PS Solo un PS Madre mía Has hecho Record Chavales Has hecho Record Inversión Una muerte Es que No tenemos Más Que hacer Mi hermano En este episodio Ha llegado Hasta Getchis Brazo Pincho Eso me quito Un poco Más Aquí un poco Mejor La verdad Para Para que La inversión Quite Un poquito Más Porque Vamos Solo digo Un poquito O sea Tampoco Que le mate Ahora De un golpe Pero un poquito Al menos Podría Que me va a quitar Un PS O dos Tío Que se emociona Usando Corte Furia Tengo 93 Y me quedo En 92 Que me quita Un PS Que no me quita Nada Prácticamente Sombra Habili Esto Si Esto Ya me puede Quitar Pues 10 PS Ah no Que me quita Dos ¿Por qué? ¿Por qué me hacen Esto? Que me hagas Otro brazo Pincho Le quedan pocos Peses Ya Defensa Fer ¿Y usas Defensa Feria? ¿Qué quieres? Hacerme la vida Larga Que A ver Que tengo que llegar Hasta Getchis Y llevo ya 8 minutos En un combate Por favor Inversión Inversión Y Ferro Thorne En teoría Muere Con la defensa Férrea Pues Normal Bueno Al menos Me hacía un ataque Que me quita Un PS Si eso Cuando llevemos 15 minutos Pues lo paro Y eso Hago el puzzle Solo se enseña objetos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ostras, no sé a qué le he dado Mi objetivo es conquistar el mundo Y descarcerme El muy traidor, imaginaos Su rostro me repugna Pues está haciendo bien, eh La verdad Vamos a poner a De primeras a A los que Principalmente yo voy a poner A Nacho Porque No voy a poner a otro Buenos ataques, buen nivel Aunque todos están a buen nivel Pero Y encima Bueno, el mejor de todos los ataques Pues bueno, con eso ya Y con tanta velocidad Pues imposible Un poco más rápido Ven, ven por favor Un Pokémon Bien Es Mr. Junior Mime Junior Pues bien hecho Ahora yo le uso Un desarme Y ya está Lo he quitado bastante Rafa Vale Rafa Vamos a Curarnos al fin Tío Se sube en teoría El ataque, ¿no? Con la velocidad El ataque especial Vale Pero muchísimo, eh Cuidado No mucho Muchísimo Qué pena Que no le vaya a servir Porque claro No sabía que yo tenía Desarme Y que le iba a reventar Uno más Muerto ¿Qué sentido tienen Los combates Pokémon? Te lo voy a decir Lo primero Divierte Lo segundo Porque tengo que hacerlos Y lo tercero Para ganar Las ocho medallas ¿Entiendes? No Pues te jorobas Gracias por curarme No, si ya sabía Tú que me iba a decir Lo peor es que Como es del equipo Del Team Plasma Me dice ¿No sería mejor El mundo Si el Team Plasma Lo dominara? Vete A tomar Por el culo Niña A ver Espera Creo que lo he hecho Un poco mal Voy a volver Voy a ir aquí ¡Cuántos entrenadores! Chaval No me acordaba yo De tantos Ahora me dan Solo a la braza derecha Aquí no hay No hay Botón En teoría Aquí hay botón Vale Y me lleva A esa braza Ahora sí Ahora sí que podemos Pasar esta braza Que es la que quería Bajamos Vale Hay un chaval Vamos a guardar Pues vamos a luchar Vamos ¿Por qué no? Guau Tienes pinta De ser fuerte A combatir Se ha dicho ¿Cuántos llevamos? Trece Quedando Este combate Y lo voy parando ¿Vale? A mi hermano Ya le toca Getschis Con su ¿Qué ore a mí todo eso? Tome Yo creo Que De un psicoataque Le mato Pero De una inversión No Voy a usar Garra en metal Covalia Un contrato De pip Cinco niveles Más Guau Como que no Vale ¿Por qué? Jessica O sea Casi todos Se llaman Igual Jessica No me acuerdo Cómo se llamaba La otra No sé qué Zekron Mira que rápido Lo digo yo Ay No puedo Vaya Bueno Vamos a ir parándolo Y ya veremos Un poco nos ha durado El parón Nos ha tocado Otro combate Voy a grabar Los combates Los objetos Y Cada Cosa que quité Tiene dos Otra que se llama Jessica Masquerain Vale Masquerain Pues vamos a usar Garra en metal Que le saco Seis niveles Un carra en metal Másquerain Tepa tu casa Baja muy rápido La vida No No baja tan rápido Vale Pero pulso Ahora Ahora di un psicoataque Si que gira Másquerain Másquerain A tu casa ¿Qué me usa? Lanturn Vale Con Lanturn Vamos a sacar A neutralidad Que use Taladradora Y le mate Es así Están mal leveleados No a lo siguiente O sea El 46 47 Y yo al 52 53 O 51 Uhhh Es pujón Neutralidad Tú Tú estás en el aire No debes pesar ¿No? Bueno Ni mucho Ni poco Pesas Buah Un pese Rapidez Bien Eso Me quitará Mucho menos Ahí está Eh Uhhh Crítico Tío No mejor lo ves Vale Vamos a cortar Vale Adiós Objeto Lo he conseguido Es Safari Ball Tío ¿Para qué? ¿Para qué me sirven unos polis Cuando tengo más tempo? Bueno Seguimos Que nos ha tocado Combate Para ver La Contraseña ¿Tiene uno o dos? Tiene uno ¿Qué es? Garra costa Garra No Es que garra Metalla Pues Vamos con Con inversión Y psicoataque Que solo tiene un Pokémon Hueso palo ¿En serio? ¿Tienes hueso palo? A ver Está el 47 Vale Vale No me ha quitado nada Inversión Y psicoataque Vale Mitad de vida Ciclón hojas Vale Ciclón hojas Que me va a quitar Poco En teoría Soy a cero Vale 69 Y con psicoataque Le mato Esto es lo típico ¿No? En Fortnite También Esto cuenta Como Fortnite Para vosotros En Fortnite Le pegas un tiro Con la escopeta Que sería la inversión Y después Ya le haces Con el Subfusil Que sería El psicoataque Y le das Ya con el Subfusil Esto sirve Para Fortnite Y Pokémon ¿Eh? La contraseña Teclea Lo que te dé Por cierto Mis Pokémon Algo tiene que ver La contraseña Con dragón Y empieza Por C Que Ciclón Si es Ciclón Será Ciclón Supongo ¿No? Y también También te lo digo O sea Oh No Dime que no hay combate No No hay combate Vale Eh Venga Venga ya Lo peor es que No me dice La contraseña Este Que lo sé yo Llego 21 Ya Bueno Voy a empezar A cortar Muchísimo Así que Voy a guardarlo Primero Eh Ahí Tiene dos Otro que se llama Jessica De un psicoataque Excesivo Yo creo que De un psicoataque Excesivo Bien Eh Muertos El oso Le queda otro El siguiente Es Ni más Ni menos Que un Vale Deja de ganar Experiencia Es Shauna Pues Psicoataque No Estoy usando Mucho El Su Su Si Pero es No De igual Yo creo que Le va a matar O sea Que vamos Dejándolo Por aquí No el vídeo Vale El vídeo No Evidentemente Porque voy a pararlo Le mato Le mato Le mato Le mato Eh Eh Vale Vamos a cortar Ahora vuelve Me ha tocado una Maxi Pepita Y un Antiquemar Casi al lado Vale 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 Otro combate Me han sacado Un Gengar Manda Narices Bueno Bueno Eh Desarme Y No Psicoataque Yo creo De primeras Está al 47 Es gran cosa Le saco 6 niveles Psicoataque Psicoataque Genético Evito el ataque Psicoataque Y supongo Que le matará Al Gengar Al Gengar Vale Y Gengar A tu Casa Vale Lo dejamos Ahora Atención Atención Esta me acaba de decir Que tiene lo que busco O sea Que tiene La contraseña Me han ido dando pistas Yo creo que es Cicron Porque tipo dragón Alguien Antes me acaban de decir Que no se que De electric De electric De electric De electric De electric Como se llame Electrizante Y después El otro me acaba de decir Que Que empieza por la Z Pues yo Sinceramente Creo que es Tepro Creo que es Tepro Vale Tiene dos Pokémon Y tiene lo que busco Me va a decir La contraseña Si o si No tiene más opción Nacho usa Desarme Espero que le mate O sea Le saco Siete niveles Y encima Super eficaz No le mato Como te Camele O sea Como te confundas Y te des a ti mismo Con un himno Que no tiene nada Que ver contigo Este es un hipnotiza Personas Y tú eres Un legendario De la quinta generación Y este es de la primera O sea Que no te confundas Que no tiene nada De parecido Contigo Es que se suelen dar Tío Se suelen dar Al arido Se suelen dar O sea Tengo que decirlo Cuando tienen Muchos niveles menos Se suelen dar Y eso suele pasar Por hacerlo mucho Por levelear mucho Pero vamos Inversión He usado Que es lo peor Acierto Bien Acepto Aunque he usado Inversión Y no sé Si le matará Poco eficaz No tengo Bastante vida Eh No Del araño Eso es que No puedo escapar A ver Ya sabéis Que no me va a matar ¿No? Con lo cual Voy a cortar Hasta que saque El último Pokémon ¿Vale? Vais a ver Como acierto Si acierto Bien Acierto Ahora vuelvo Me ha sacado Ust Me ha sacado Un Kereselia Chavales Así que frío Polar Si lo acierta Corto Si no lo acierta Corto Y lo vuelvo a poner Cuando vuelva a hacer ¿Vale? Frío Polar Acierta Acierta Alex acierta Kereselia usa Sorpresa No Tío Ahora vuelvo Vale Ahora sí No Lo falla Movimiento Tiene movimientos Pero si yo le acierto Él no acierta Notania ¿Vale? ¡Nos?! ¿Vale? Felicidades Igual Acierta Voy a usar Cometa Draco, ahora vuelvo. Cometa Draco, evita la táctica. Viento plata, ¿cuándo me quita? No me mates, ¿eh? Vale, vale, me quita por aquí. Se sube todo, el que ya lo sube. Vale, Cometa Draco. Va rapidísimo, ¿eh? ¡Hala, qué poco! ¡Oh, cojita! ¿Qué es eso? No sé qué tipo era. ¿What? No se hace daño, ¿eh? Bien, ya más que hay ya. ¡Eh! Vale, bien, 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 bien. ¡Ay, Dios, qué suerte, chaval! Esto entra en los mejores momentos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Me ha usado movimiento espejo en lugar de mazazo? ¿Lo ha evitado? Buah, chaval, increíble. Vale, me va a atacar a Nacho. A Nacho. Ahora vuelvo. Vale, ya le he matado, chavales. Me ha costado dos desarmes. Ahora que va tan rápido, tengo que aprovechar, ¿eh? Ahora vuelvo. Vale, voy a probar con Cicron, que creo que es... ¡Contraseña aceptada! ¡Vámonos! ¡Era Cicron, chicos! Lo sabía desde el primer momento. Continuamos. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Mañana continuamos. ¡Adiós! ¡Adiós!